Chile al Evangelio de Cristo solamente, al Evangelio de la Palabra de Cristo solamente Usted no necesita oírle a sus predicadores de la fe, del dinero y la prosperidad Hay que predicar sobre el poder de la cruz, el poder de la sangre, el poder del nombre de Jesús Que Él restaura, que Él salva, que Él levanta, que Él sana, que todavía Él bautiza en el Espíritu Santo Lleva este libro hermanos, un libro muy importante Dios quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, lógico, ¿para qué? Para extender el reino de Dios sobre la tierra No para hombres hermanos, ser ricos y multimillonarios Con aviones privados de 40 millones de dólares Hermanos, con sus jets privados Hermano, con 40 millones de dólares usted pone mi mano Yo hago una campaña en cada ciudad de este mundo, un día solo 40 millones de dólares es dinero que nosotros, nuestro entendimiento no alcanza Pero esos hombres a nivel de esperar, como yo, dos horas esperé en el aeropuerto de Los Ángeles, más cuatro horas hasta llegar a la tanta Esperé más cuatro horas y media, tomé más diez horas de vuelo, llegué sin dormir, 24 horas después Como una persona normal, común y corriente, tomando un vuelo comercial Ellos son muy grandes, son especiales, ellos tienen que tener sus aviones No, nosotros somos siervos de Cristo Jesús Siervos de Cristo Jesús, nosotros volamos como todos los demás vuelan No los dejen robar Chile debería prohibir la entrada de esos hombres que son lobos vestidos de ovejas Debería prohibir revocar sus visas, quitar sus pasaportes Y estando en Chile, deberían ser expulsados de esta nación Viva el Evangelio como Él es Predique la Palabra como ella es Viva como ella es El poder de la cruz, el poder del Evangelio El poder de la autoridad, el nombre de Jesús Gracias por venir hermanos Es un gran honor poder estar aquí en Chile Un gran honor Vamos a ponernos de pie mis queridos hermanos, por favor Quizás los hermanos del audio puedan arreglar el audio después y poner el video Para que los hermanos puedan ver lo que estamos haciendo alrededor del mundo Para que usted vea donde están yendo las finanzas Porque vivimos una vida recta hermano, una vida íntegra Nosotros no vamos a perder nuestra alma por la cara de George Washington En un billete de un dólar hermano No hermano Nuestra vida vive, nuestra alma vale mucho más que esto Quizás los hermanos puedan arreglar después del audio Y poner el video de vuelta para que usted vea Los misioneros, las cruzadas, los que estamos haciendo alrededor del mundo Levantando hermano, orfelinatos Levantando iglesias Regalando venes a los pastores Hermanos, estamos haciendo un trabajo tremendo Casas de leprosos Siete mil personas están aquí Usted tiene hambre y sed de oír la Palabra de Dios Es la Palabra de Dios que restaura Es la Palabra de Dios que salva Cristo, Cristo es la Palabra de Dios Romanos capítulo 3, por favor Versículo 23, gracias Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Distituidos, apartados, lejos Parece que el amigo que está en Roma No se ha dado cuenta que él pecó también Porque todos pecaron Absolutamente todos Todos es todo Incluyendo el que está en Roma Que no se ha dado cuenta todavía Es argentino Mira, che, pues No se ha dado cuenta todavía Pero la Biblia dice Todos pecaron La Palabra es clara Todos es todos Solo Jesucristo Que vivió una vida recta Única, santa y perfecta Y si usted nunca ha cometido un pecado Si usted nunca ha mentido Si usted nunca ha dicho algo que no debe Si usted nunca ha cometido un error A ver, levante la mano Le vamos a canalizar Y le vamos a enviar a Roma mañana No existe Todos es todos Y están destituidos Lejos, apartados De la gloria de Dios O sea, de la comunión con Dios De la intimidad con Dios De la presencia de Dios Siendo justificados Gratuitamente O sea, la doctrina de la justificación Es algo extraordinario La justificación es que Dios te salva Y te perdona Como si usted nunca hubiera pecado antes Por ejemplo, usted hace algo contra mí Y yo te puedo perdonar Yo hago algo contra usted Y usted me perdona Pero yo no puedo justificarle Y usted no puede justificar a mí Justificación es como si usted nunca hubiera pecado Es ser lavado en la sangre de Jesús Completamente Siendo justificados Gratuitamente Fíjese bien Gratuitamente Parece que los predicadores Falsos y mentirosos De la fe y de la prosperidad No han oído eso Gratuitamente Parece que el indio amazónico de Brasil También no se ha dado cuenta Gratuitamente Cristo ya pagó el precio En la cruz del Calvario Gratuitamente Por su gracia O sea, por los méritos de Cristo La religión es el hombre Que intenta ir a Dios A través de esfuerzos humanos Cristianismo es Dios Que vino al mundo A través de Cristo Para salvar el alma del hombre Religión no puede salvar Religión es lo que yo puedo hacer Yo podría agradar a Dios Y ser aceptado Para que me perdone No hay nada que usted pueda hacer Solo Dios acepta Los méritos del Señor Jesucristo Es a través de la sangre de Cristo Y del nombre de Cristo Y del poder de Cristo Que alguien puede ser salvo Siendo justificados Gratuitamente Los pecados Pasados Tú y yo estamos aquí hoy Porque Él nos perdonó Tú y yo estamos aquí hoy Porque Él nos redimió Tú y yo estamos aquí hoy Porque Él nos lavó Tú y yo estamos aquí hoy Porque Él Escribió nuestro nombre En el libro de la vida Y si usted está aquí sin Cristo Él puede perdonar tus pecados Él puede lavar tu alma Él puede escribir tu nombre En el libro de la vida Usted puede salir de aquí De esta arena Completamente transformado Como si usted nunca hubiera Pecado antes Vamos a orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Te pedimos que solamente La voz del Espíritu Santo Se oiga Gracias porque tú has hecho Los otros días en el horno Y tú vas a ser esta noche Aquí en Puerto Montt Te pedimos que tú nos hables En el poder de la autoridad De tu palabra Y en el poder de la autoridad De tu nombre Reconociendo que Irion no es nada Y nadie Es solamente un siervo Y siervo inútil Te pedimos que tú nos hables En el poder de la autoridad De tu nombre Yo dije que Jesucristo Es el Señor de Chile Alabado sea su nombre Para siempre Y háblanos en el poder De la autoridad tuya En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Hermanos Podéis Podéis sentar Por favor Dios quiere el hombre Perfecto Dios nunca deseó Al hombre Hospitales Y enfermedad Y hambre Y miseria Y violaciones Y guerra Y todo lo que tenemos hoy Pero el hombre Desobedeció a Dios Y con la desobediencia Vino el pecado La enfermedad Y la muerte Pero Dios No dejó al hombre Bajo maldición Él hizo un plan En que Él enviaría El Señor Jesucristo Para morir en la cruz del Calvario Él murió Y resucitó El Cristo que yo predico No está en un crucifijo No Él está vivo Cuando usted va a Israel Y cuando usted entra Dentro de la tumba de Jesús Que de hecho está vacío Hay un pequeño letrerito Que dice en inglés Así Él no está aquí Ha resucitado Él no está aquí Ha resucitado Él está aquí En esa noche Por su Espíritu Santo Él está sentado A la destra de Dios Reinando Para siempre Y por siempre Cuando la Biblia dice Que Él se sentó En Hebreos 1 Habiendo hecho La purificación De nuestros pecados Se sentó A la destra de Dios Se sentó Es que descansó Terminó su obra No hay nada más Que usted puede añadir No hay vela Que usted puede quemar A ningún santo No hay ninguna promesa Que usted puede caminar De rodillas Para alcanzar La vida eterna No hay ninguna obra Nosotros no somos Salvos por obras Somos salvos Para hacer las obras No hay nada Y nadie Que le puede salvar A usted Excepto Jesús No lo hay No lo hay Ustedes tienen que poner Esa palabra En su corazón En el principio Era la palabra Juan 1 Y la palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios Y la palabra Es Dios Y la palabra Se hizo canta Ese es el cumplimiento De Isaías 55 11 Que dice Así será Mi palabra Dice Dios Que sale de mi boca A mí no volverá vacía Pero antes Hará lo que yo quiero Y será prosperada Para aquello Por la cual le envié A dos mil años atrás Dios Respiró su palabra En el vientre De una virgen La palabra La palabra se hizo carne Vivió Murió Y resucitó Y cuando la palabra Regresó A mí no regresará vacía Pero hará lo que yo quiero Y será prosperada Para aquello Por la cual le envié Cuando la palabra Cuando la palabra Regresó Llevó el nombre Tuyo y mío Escritos en el libro De la vida La palabra Venció La palabra Triunfó La palabra Rompió El poder Del diablo La palabra Destrozó El poder Del enemigo Esta es la palabra Que estamos trayendo A Chile Una palabra De poder Una palabra De autoridad Esa palabra Que hemos predicado En 74 naciones Alrededor del mundo En todos los continentes Del mundo Nadie puede resistir El poder De la palabra De Dios La palabra De Dios Es única Ella es única Ella es sobre Cualquier constitución Ella es sobre Cualquier libro Ni budismo Ni confesionismo Ni el islam Ninguna otra religión Esta es la Palabra de Dios La palabra Viviente De Dios Es la verdad La única verdad Absoluta Esta aquí En la palabra De Dios August Conté Era un filósofo Ateo Y tenía un amigo Cristiano En la universidad Que se llamaba Thomas Carlin Y August Conté Era ateo Y no creía En Dios Pero él quería Crear una nueva Religión Que iba a ultrapasar El cristianismo Entonces August Conté Dijo a su amigo Thomas Carlin Voy a crear Una nueva religión Será sencilla Como una tabla De matemática Y esta nueva religión Va a ultrapasar El cristianismo Dijo El cristiano Thomas Carlin ¿Cómo se va a llamar Tu nueva religión Para poder pasar Lo que es El cristianismo? Y dijo August Conté Se va a llamar Positivismo Entonces dijo El cristiano Thomas Carlin Solamente Te lo voy a dar Algunos puntos Sobre tu religión Para que ella Pueda sobrevivir Y dijo August Conté Mi religión Va a ultrapasar A Cristo Entonces dijo Thomas Carlin Muy bien Te lo voy a dar Algunos puntos Que usted tiene que hacer Para poder Ultrapasar a Cristo Primero Usted tiene que haber Nacido de una mujer virgen En ese caso Usted ya perdió Porque todos Hemos nacido De 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 Normal Todos Hemos nacido De la misma forma Segundo Usted tiene que vivir Como ningún otro Hombre vivió Limpiar los leprosos Hacer caminar Los paralíticos Dar vista A los ciegos Caminar De vez en cuando Sobre las aguas Resucitar Un muerto Hoy Otro mañana Y otro pasado mañana Porque Él resucitó Tres muertos Usted tiene que morir Resucitar El tercer día Y hacer creer A la mitad del mundo Que usted Está vivo Y cuando usted Conseguir hacer Esos pequeños detalles Que yo te lo estoy diciendo Su nueva religión Podrá tener Alguna posibilidad De permanencia Augusto Conté Se rodeó Levantó sus manos Y dijo Cuán grande es él 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 Oh Dele un aplauso Al Señor Jesucristo Cuán grande es él No hay nadie Como él Él es Incomparable Él es único Tenemos un mejor Sumo sacerdote Alabado sea su nombre Un mejor pacto Dice el libro de Hebreos En primer lugar La Biblia dice Porque todos pecaron Romanos 5 12 dice Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por un pecado La muerte Así la muerte Pasó A todos los hombres Porque todos pecaron Todos pecaron Desde el rico El pobre El más simple Tiene más estatus Más nombre Todos pecaron Absolutamente Todos pecaron Todos hemos caído En esa categoría Bajo la maldición Del pecado Todos Una vez un niño Fue a su mamá Y dijo Mamá Todos pecan La mamá dijo Si todos pecan Y cuando yo peco Mamá ¿A quién tengo que ir? Dijo su mamá Cuando tú pecas Tú tienes que ir al cura Y el niño dijo Y el niño es hombre mamá Es peca, peca ¿Y a quién él va? Él va al sacerdote Y el sacerdote es hombre mamá Es peca, peca ¿Y a quién él va? Él va al obispo Y el obispo es hombre mamá Es peca, peca ¿Y a quién él va? Él va al cardenal Y el cardenal es hombre mamá Es peca, peca ¿Y a quién él va? Él va al papa Y el Papa es hombre, mamá Sí, pega, pega, ¿a quién él va? Él va a Cristo Entonces Nilo miró a su mamá y dijo Voy a ahorrar todas las pasaderas de gente Y voy derecho a Jesús Voy a ahorrar todas las pasaderas de gente Y voy derecho a Jesús Venga Jesús solamente Solo Él puede salvar tus pecados Solo Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida Solo Él puede, aleluya Salvarte hoy, dejarte libre Quebrar el poder del diablo Su nombre es Jesús El único nombre que es sobre todo nombre Del cual el infierno tiembla A la mención de este nombre Segundo lugar, la Biblia dice que Y están destituidos de la gloria de Dios Según Tessalonicense 1.8 dice En llama de fuego para dar retribución A todos los que no conocieron a Dios Ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Los cuales sufrirán pena de eterna perdición Excluidos de la presencia de Dios Y de su poder Excluidos Damos gracias a Dios que la derecha ganó en Chile Damos gracias a Dios que Chile nunca Jamás va a ser comunista Mi Brasil nunca va a ser comunista Mi bandera es verde y amarela Ella no es roja Roja es solo la camisa de mi equipo en Brasil El internacional de Puerto Alegre Y roja es la camisa de la selección de Chile Pero el comunismo nunca va a tomar tu nación Donde llega el comunismo llega la miseria Llega el hambre Llega la destrucción Mi esposa es cubana Mientras Fidel Castro comía langosta Y comía steak Y comía mariscos El pueblo moría de hambre Y ahora ganamos en Brasil Ganamos en Brasil Bolsonaro ganó con la ayuda Y la oración Y el ayuno de la iglesia Y diga a los liberales lo que quiera Diga a los ateos lo que quiera Usted perdió Usted perdió Dios triunfó Porque Dios triunfará siempre Y donde está Cristo Siempre Él triunfará Perdió la izquierda Perdió el comunismo Y va a seguir perdiendo Y le digo más Con la muerte de Fidel Castro Que ya debe estar ardiendo en el infierno Porque él es el responsable De todas las guerrillas Que él trajo en América Latina Va en declínio el comunismo En América Latina Cuba será libre La nación de mi esposa Venezuela será libre Nicaragua será libre Bolivia será libre La América Latina Es de Cristo Jesús La América Latina Es de Cristo Jesús Y Dios libró a Chile Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo Y Dios ha de librar a Chile Porque la influencia De la iglesia chilena Es una influencia Que usted tiene que salir a votar Una influencia positiva Orar Ayunar Usted tiene el poder De cambiar El destino político De tu nación Como allá en Estados Unidos Trump cuando ganó Ganó por un milagro De verdad La iglesia oró La iglesia ayunó En Colombia fue lo mismo La iglesia oró Y ayunó La iglesia ha hecho la diferencia En Colombia En Estados Unidos En Chile En Brasil Fíjese bien Que el destino De las naciones Está en las manos De la iglesia Porque las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella No prevalecerán Contra ella Alabado sea su nombre La Biblia dice aquí Que ellos serán echados En llamas eternas De fuego Los que se rebelaron En contra De la presencia De Dios Si usted está aquí hoy Y usted está en pecado Y usted se ha apartado Alejado Y destituido Y usted está afuera Lejos Distanciados De la gloria de Dios Él quiere perdonar a usted Él quiere perdonar Tus pecados Vautier El gran filósofo Y rebelde francés Dijo En el apogeo De su vida Él era un Existencialista Era un ateo Y los ateos Pasan toda una vida Criticando a un Dios Que ellos creen Que no existe Pues si usted cree Que Dios no existe ¿Por qué usted critica Algo que usted cree Que no existe? Una persona Más insensata Y falta de inteligencia Para no decir otra cosa No existe Porque una persona Que tiene dos dedos de frente A menos que tenga Serriña dentro de la cabeza Usted no va a combatir Algo que usted cree Que no existe Entonces los ateos Pasan toda una vida Los secularistas Y los comunistas Combatiendo a un Dios Que ellos creen Que no existe Si usted cree Que no existe algo ¿Por qué usted Esto va a combatir? Porque usted sabe Que adentro De su conciencia Está la voz De Dios Que le dice Que usted tendrá Que dar cuenta Delante de él Algún día En el juicio Usted sabe Hasta el diablo Es más inteligente Que los comunistas Más inteligente Que los izquierdistas Los ateos Y los secularistas Porque el diablo No negó la existencia De Dios a Eva El diablo dijo a Eva Oh no Dios no dijo esto Dios quiso decir Que si tú comes Esa fruta Serás como él Porque el diablo Sabía y sabe Lo que es Dios Porque el libro de Santiago Dice Que los demonios Saben y tiemblan Hasta Hasta el diablo Es más inteligente Que los ateos Los secularistas ¿Por qué? Porque el diablo Citó la escritura Contra Jesús En el desierto Cuando estaba en Ayun Está escrito Dí a esa piedra Se transforme en pan Jesucristo dijo También está escrito No solo de pan Vivirá el hombre Pero de toda palabra Que sale de la boca de Dios Está escrito Dijo el diablo Échate de allá de arriba Y a sus ángeles Él dará Lo que es El poder Para que te cuide También está escrito No tentarás a Jehová Con Dios Si tú delante de mí Te arrodillarás Mira la petulanza del diablo Y me adorares Yo te doy Todo lo que tú quieres También está escrito Solo a Jehová Tu Dios adorarás Y solo a Él Prestarás culto Es el poder De la palabra de Dios Cuando usted cita El poder De la palabra de Dios Es tremendo Y Votier Era un ateo Existencialista El diablo Debe reírse De esa gente Burlarse Porque los están Llevando al infierno Y a nivel de ellos Ser tan inteligentes Tan capaces Tan inteligentes Muy sabios En sus universidades Para Dios Son completamente Ignorantes Para Dios Porque la Biblia dice Bien claro En primer Corintios 2 La sabiduría del hombre Para Dios Es locura La sabiduría del hombre Es ignorancia Es como alguien Como un niño Intentar entender La mente De Einstein Como un niño De 8 años De edad Intentar entender La mente Del gran científico Que creó La ley De la relatividad Un niño Un niño De 8 años De edad Pedir a Einstein Que explique Los cálculos Como un niño De 8 años De edad Va a entender Y Voltaire dijo En su orgullo Y en su prepotencia 100 años Después que yo muera 100 años Después de mi muerte No habrá Dios No habrá Biblia Y no habrá cristianismo Que tremendo Y dijo En su orgullo Y en su prepotencia Después de 100 años Después que yo muera No habrá Dios No habrá Biblia Y no habrá cristianismo El día que se cumplió 100 años De la muerte De Voltaire Exactamente 100 años La imprenta Bíblica De Francia Tomó la casa De Voltaire Donde él usaba Una pequeña imprenta Para hacer folletos Literatura Para mofarse Y borrarse De Dios Tomó la imprenta De su casa Donde Voltaire Pasó toda una vida Hablando contra Dios Hablando contra La existencia De Dios Hablando contra Los cristianos Y la imprenta Bíblica de Francia Cuando él había dicho Que 100 años después No habría más Dios Ni Biblia Ni cristianismo Y en este día Exacto Que se cumplió 100 años Después de la muerte De Voltaire La imprenta Bíblica de Francia Empezó a producir 100 millones De nuevos Testamentos Para la honra Y gloria Del Señor Jesucristo En el mismo día En el mismo día Usó la misma imprenta Para reproducir millones De nuevos testamentos Dios triunfó Dios triunfó Por Tomón Dios siempre va a triunfar Oh Dele un aplauso Al Señor Jesucristo Usted está muy quieto Dele un aplauso Así como cuando Chile Hace un gol a Argentina Dele un aplauso Al Señor Jesucristo A Él la honra A Él la gloria A Él la alabanza Él es digno De ser alabado Él siempre triunfó Y Él siempre va a triunfar Tercer lugar Dice Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Gratuitamente Gratuitamente Cuidado con los predicadores De la prosperidad Que venden el Evangelio De gracia recibiste De gracia dar Claro que el ministerio Tiene gastos Y sostenemos los misioneros Y el instituto teológico Pagamos por nuestras cruzadas Afuera de Estados Unidos Porque allá Ellos no pueden darte Una ofrenda En Asia y en África Hay que pagar los aviones Hay que pagar el hotel La comida El transporte De los pastores El alojamiento De los pastores Entonces invertimos 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 Miles y miles Y miles de dólares Los últimos 5 años Hemos dado más de Un millón de dólares A las misiones Pero dice Gratuitamente Cuidado con aquellos Que vienen de Estados Unidos O de otros lugares Predicando un Evangelio Que no es el Evangelio Que usted conoce Pablo dijo Bien claro En Gálatas 1 El que no predica El Evangelio Del cual vosotros Habéis oído Lo que Pablo predicaba Sea el anatema Falso Mentiroso Maldecido Dice bien claro Efesios 2 8 9 Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto no viene De vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Dios puede salvar A usted aquí hoy Completamente Gratis Gratuitamente Elogio que la salvación Ella no fue gratis Ella costó la muerte De Cristo en la cruz Ella costó su sangre En la cruz Imagínese usted Y yo Estamos adentro de una cámara Para ser Ejecutados Una silla eléctrica Imagina que el momento Que el verdugo Va a bajar la palanca Entra alguien Con un archivo En la mano Como usted llama aquí Archivo Un file Un file Un archivo ¿Verdad? Un archivo Y el diablo Estaba a punto De bajar La palanca Y Jesús Tiene un archivo En la mano Y está tu nombre Y el mío Y dice Culpable 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 Porque eso es culpable Y el Señor Jesucristo Te mira a ti Y yo Ya atados A punto A punto De ser exterminados Con una corriente Eléctrica De miles De miles De voltaje ¿Cómo se dice aquí En Chile? ¿Voltaje? Y al momento Que el diablo Iba a bajar La palanca El Señor Jesucristo Dijo Yo Voy a tomar Su lugar Aquí está Su archivo Es culpable Pero yo A través De mi justicia A través De mi sacrificio De mi expiación Yo tomo su lugar Y Cristo Te dejó libre A ti y a mí Y él Se puso En la silla eléctrica Y él murió Por ti y por mí Ese es el Cristo Que nosotros alabamos Preguntar A un misionero En India ¿Cuál era La diferencia Entre el hinduismo Y el cristianismo? Y el misionero Que era un hindú Convertido al Señor Le dijo La diferencia es Que solo El cristianismo Tiene un salvador Ninguna otra religión Tiene un salvador Solo el cristianismo Tiene un salvador Buda no puede salvar a usted Confuso no puede salvar a usted Mahoma no puede salvar a usted Alá no puede salvar a usted Hare Krishna no puede salvar a usted Solo Cristo Jesús Puede salvar a usted Él dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Excepto por mí Tal vez usted Está aquí esta noche Encadenados Sea en alcoholismo El sexo ilisto En la inmoralidad Tal vez usted Esté aquí En esos instantes Con grandes problemas Problemas matrimoniales El dinero no le ha podido ayudar Tal vez usted Sea una persona importante Con cargo importante Ni sus títulos Ni sus privilegios Tal vez usted Sea un artista Un actor Muy famoso Tal vez usted Sea un periodista Un periodista liberal De la izquierda No importa Señor te salva igual Por su especialidad Es restaurar Su especialidad Es restaurar Su especialidad Es perdonar Tal vez usted Está aquí hoy Con serios problemas Pero yo te garantizo Por la palabra de Dios Que he predicado Alrededor del mundo Él es El único Señor Que te puede salvar Él es El único Señor Que puede escribir Tu nombre En el libro De la vida Él es El único Señor Que puede salvar Tu alma Cuarto lugar Dice Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Efesios 1 7 ¿En quién tenemos redención? Por su sangre Mira ahí está Nuestra salvación Por su sangre El perdón De nuestros pecados Según las riquezas De su gracia De la redención Y el resgate O sea Él pagó Un precio Extraordinario Un misionero Una vez Estaba en Inglaterra Y él fue A visitar Un complejo Donde vivía Ancianos Yo no sé Cómo usted llama Aquí Un complejo De apartamentos Un complejo De apartamentos Donde vivía Ancianos Entonces el misionero Empezó a hablar Con ellos Empezó a hablar Con ellos Y quería saber Si ellos eran cristianos Pero no sabía Cómo preguntar Y el misionero Dijo Y la reina De Inglaterra Ya vino a visitar A ustedes Y ella dijo Oh si Ella viene de vez en cuando Aquí visitar a nosotros Y él quería saber Si ellos eran cristianos O no Y él dijo Y el rey de reyes Y señor de señores Jesucristo Ha venido a visitar A ustedes aquí Y dijo una señora Oh señor Oh no Él no viene a visitar aquí Él vive aquí Él vive aquí Cristo no viene a visitar a Chile No Él vive en Chile Él vive en tu vida Él vive en tu corazón Él vive en el mío Él vive a todo aquel Que conoce a Cristo Como su señor Y salvador Hoy por el cierto día Quinto lugar ¿Quién puso? Dios ¿Puso a quién? A Jesucristo Filipenses 2.9 Dice Por lo cual Dios Lo exaltó Lo sumo y le dio un nombre Que es sobre todo un hombre Fíjese bien Que Dios puso Fíjese bien Ningún hombre Ninguna iglesia Ningún concilio Ninguna denominación No el clero de Roma Ninguna secta Ninguna corporación Dios puso Fue Dios Que puso a Cristo Jesús Fue Dios Que envió a su hijo Para morir En la cruz del Calvario Por usted Él puso Ponga esa palabra En su corazón Él puso Una vez una mujer Estaba muriendo de sida ¿Cómo se dice aquí en Chile? ¿Sida? ¿Aids? ¿Sida? El diablo Siempre te va a enseñar a ti Como yo dije esta mañana A los pastores Lo que es el pecado Él nunca te va a enseñar a ti Las consecuencias del pecado Están los homosexuales Y las lesbianas Y todos los desfiles Pero ellos son la gente Más infeliz del mundo Ellos viven adentro De una prisión Sin barras ¿Cómo se dice? ¿Barras? Una prisión Sin barras Ellos son la gente Y los seres Más infelices Del mundo Los homosexuales Lesbianos Ellos quieren demostrar Que son felices Pero no es verdad Muchos que se han convertido En nuestras campañas Dicen Que es lo más terrible Que ellos saben Que ellos están presos En una prisión Del cual no pueden ser libres Solo Cristo Pueden ser libres Nada más Pueden ser libres Solo Cristo Pueden ser libres Yo sé que los políticos En Chile Yo sé que el parlamento Yo sé que el congreso Suyo está empurrando 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 Para la legalización Y esto es Homosexualidad Lesbanismo Entienda Homosexualidad Lesbanismo No es derechos Derechos civiles Fue lo que hizo El doctor Martin Luther King Donde los negros En Estados Unidos No podían votar No podían sentar Adentro de un autobús No podían ejercer Su derecho De ciudadanía Homosexualidad Y lesbanismo No es derechos Es elección Ellos eligen Ser homosexuales Lesbianos Ellos optan Ellos deciden Entonces no existe Tal cosa Que un parlamentar chileno Se para en el congreso A defender A esa gente Esto se llama Perversión Abominación Porque eso es Antinatural Antibiológico Dios creó Un hombre Y una mujer Punto That's it No existe Identidad De género Si es mentira O usted es hombre O es mujer That's it El gobierno De Lula En Brasil Lo había Puesto eso Y el que Y el que Perdió Haddad Fue el que Puso Los kits De homosexualidad Y lesbanismo Para Para Poner en la mente De los niños Y de las niñas La homosexualidad Y el lesbanismo Y la identidad De género Pero ahora Fueron derrotados Seréis la verdad Y la verdad Os hará libres Brasil Acima de todos Pero Dios Arriba de todos Brasil Acima de todos Pero Dios Arriba de todos Se tiene que entender Que la homosexualidad Y el lesbanismo No es cuestión De derechos Ellos pueden desfilar Ellos pueden casarse Entre ellos Pero ellos Son los seres Más infelices Del mundo El número De suicidios Entre ellos Es más alto De que cualquier Clase de personas En el mundo entero ¿Por qué? Porque ellos No encuentran La paz Que solamente Está en Jesús Ellos no encuentran El amor Que solamente Está en Jesús Ellos no encuentran La vida eterna Que solamente Está en Jesús Ellos creen Que por un momento De placer Lo va a traer paz Paz Solamente Si usted conoce El príncipe de paz Jesucristo Es el Señor El príncipe de paz Afuera de Cristo No hay paz Y una mujer Estaba muriendo Decida Y mandaron Llamar a un pastor Para hablar con él Y el pastor Le dijo Que estaba en pecado Que estaba muriendo Que estaba Reconciliarse con Cristo Y recibir a Cristo Como su Señor El Salvador Y mientras Hablaba con la señora El pastor Se dio cuenta De una foto De una muchacha De unos 15 16 años Una jovencita Muy bonita Y dijo el pastor Señora ¿Quién es esta foto De esa muchacha Muy bonita? Y dijo la señora Esta es mi hija Lo único bueno Que yo he tenido En mi vida Y dijo el pastor Si su hija Estuviera muriendo Decida Y le pidiera Perdón a usted ¿Usted la perdonaría? Claro Yo la perdonaría Es mi hija Si su hija Hubiera vivido Una vida De promiscuidad De perversidad Como usted Ha vivido Esa es la palabra Para ellos Perversidad Y promiscuidad Donde la Biblia Dice bien claro Que los efeminados Y los que se echan Con varones Romanos capítulo 1 No heredarán El reino de Dios No es no No me interesa Lo que diga El congreso chileno No me interesa Lo que digan Los parlamentarios Chilenos Ni de Brasil Ni de Estados Unidos Y ni de ninguna parte Del mundo El documento Más supremo Está aquí Ninguna corte suprema Sino este libro Que está aquí Es el libro De la verdad Se llama Promiscuidad Y perversidad Abominación Algo antinatural Antibiológico Hombre y mujer Punto Afuera de esto Es diabólico Punto No interesa Lo que el hombre diga Dios le sale sobrando La opinión del hombre Si el pastor Continúa Y dijo Si esta jovencita Hubiera vivido Una vida perdida En el alcohol En el sexo libre Y hubiera Tenido esa enfermedad Del SIDA Usted la perdonaría Y dijo La señora Si yo la perdonaría Entonces dijo el pastor Yo quiero que usted sepa Señora Que así Como usted Perdona a su hija Dios tiene La misma foto Suya Allá arriba En el cielo Dios le perdona A usted De igual manera Dios escribe Su nombre En la vida En el libro De la vida A través De Cristo Jesús No importa No importa lo que usted Ha hecho En esa noche La culpa Que usted tiene No importa La carga Que usted tiene Cristo es poderoso Para salvar Tu alma Aquí Cristo es poderoso Para escribir Tu nombre En el libro De la vida Sexto lugar Dice Y Él es nuestra Propiciación Por medio De la fe En su sangre Para manifestar Su justicia Que es Propiciación Es Cristo Fue Lo que es La ira de Dios Vino sobre Cristo Para que tú y yo Pudiéramos estar aquí hoy 1 Juan 2 2 4 10 Dice Y Él es Cristo Nuestra propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por todos los De todo el mundo En eso consiste El amor En que nosotros Nosotros Hemos sido Amados por Dios Si no No consiste Que nosotros Hemos amado a Dios Sino que Él nos amó A nosotros Y Él envió A su hijo Jesucristo Para morir En la cruz Del calvario Y fue la propiciación O sea Propiciación Es apaciguar Reconciliar Redimir La ira de Dios Cayó sobre Cristo En la cruz Dios es un Dios De justicia No podía pasar Por arriba Solamente el pecado Del hombre Alguien debería Pagar el precio Tenía que ser Dios Y hombre Hombre y Dios Y solo Cristo Por llenar Esas expectaciones Jesús murió Por los pecados De la humanidad Jesús Puro satisfacer La justicia De Dios Siendo nuestra Propiciación Jesús reconcilió La humanidad Dice bien claro En 2 Corintios 5 18 Y eso proviene De Dios Que nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Estaba Dios En Cristo Reconciliando El mundo No tomando en cuenta Los pecados De los chilenos En Puerto Montt Sino que Él entregó A nosotros El ministerio De la reconciliación Así que nosotros Somos embajadores En el nombre De Cristo Y os rogamos En el nombre De Cristo Puerto Montt Reconciliate Con Dios Puerto Montt Reconciliate Con Dios Propiciación Es la satisfacción De la justicia De Dios Mediante Sacrificio De un Dios Santo De un Dios Que solo puede Vindicar el pecado A través De la muerte Los holocaustos Del libro De Levíticos Y del antiguo Testamento No podían Perdonar pecados Jesús Es el cumplimiento De todos Los sacrificios La muerte Es piatoria De Cristo Es por excelencia Un nuevo pacto Una nueva alianza Él es nuestro Sumo sacerdote Y nosotros Podemos ir a ir Como dice Bien claro Hebreos 4 16 Acercaos al trono De la gracia Para que podáis Recibir socorro En tiempo oportuno Solo Jesús Puede ser Y séptimo lugar Y último lugar Y habiendo Pasado por alto La paciencia De los pecados Pasados Habiendo Dios Ignorado La ignorancia De los pecados Pasados Hechos 17 30 Por lo que Dios Pasando por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora manda A todos los hombres En todo el mundo En Puerto Montt En Osorno Y todo Chile Que se arrepientan Que es un pecado De la ley moral De Dios Escritural De Dios Y espiritual De Dios Que se arrepientan Entonces Dios Llama a usted hoy Al arrepentimiento Tal vez usted Ha fallado Dios Todos hemos fallado Tal vez usted Está en un pecado Tremendo Usted está metido En problemas tremendos Sea drogas Sea sexo libre Sea homosexualidad Sea lesbianismo Sea alcohol Sea lo que sea Solo Él Puede hacerte Una persona nueva Solo Él No hay nada más Que puede hacerte Una persona nueva Excepto Cristo Allá arriba En aquella cruz Él estaba derramando Su sangre Por usted Y por mí Allá Él estaba Redimiendo el mundo Allá en la cruz Él estaba derrotando En una batalla Cósmica tremenda Todos los poderes De las tinieblas Colosenses 2.14 Y 15 Dice bien claro Que Jesús Clavando Nuestros pecados Clavando El acta Que nos condenaba Alabado sea Su nombre Las hizo al ridículo Triunfando Sobre las potestades Y los principados Y los venció Y los hizo en ridículo Cuando Jesús Murió en la cruz ¿Sabe lo que sucedió Espiritualmente? El Señor Derrotó al diablo Los principados Y las potestades Y la palabra griega Ahí es Que Él puso Como un collar Como se pone En un perro Y Él desfiló Al diablo Y a todos Sus principados Y potestades Y todos los demonios Y los expuso A ridículos A los avergonzó Delante de todo El universo Jesús venció Jesús venció Jesús venció Alabado sea Su nombre Jesús venció Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Él venció Y allá En aquella cruz Él murió Él dio su vida Él derramó Su sangre Por usted Allá En aquella cruz Pero al tercer día Él se levantó Con poder El Cristo Que nosotros Praticamos No está Clavado En un crucifijo Oh no El Cristo Que nosotros Praticamos Está vivo El Cristo Que nosotros Praticamos Es real Es viviente Él está más cerca Que nuestra propia Respiración El Cristo Que nosotros Praticamos Alabado sea Su nombre Ha salvado Gente En todos Los continentes Hay un avivamento Mundial Donde Él está salvando Millones De millones De millones De personas Porque Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Y nadie puede ir al Padre Excepto por Él Oh denle un aplauso Al Señor Jesucristo A Él la honra A Él la gloria A Él la alabanza Sea su nombre Resaltado Termino con esto La necesidad De cada corazón Humano Es Las cinco necesidades Básicas Ese deseo De ser amado Toda persona Tiene eso En su corazón Personas Que se han sido Rechazadas Por sus padres Sus abuelos Sus familiares Tienen un deseo Tremendo De ser amado Jesús Puede darte Lo que es Esa aceptación Como nunca Usted ha tenido antes Recuerda que Sus discípulos Lo abandonaron Los dejaron solos Jesús sabe Lo que es soledad Segundo Hay un vacío En el corazón Del hombre Que el hombre Intenta llenar A través del alcohol De drogas De sexo De dinero Nada puede llenar El vacío De tu corazón Excepto Cristo Hay un propósito Tercero Que cada persona En su vida Trata de encontrar Un propósito Para tal persona El único propósito Suyo Para la vida eterna Es a través De Cristo Jesús Nada más Te puede ayudar Ni nueva era Ni nueva religión Ni santería Ni brujería Ni hechicería Ni ocultismo Ni vudú Ni maja negra Ni maga blanca Ni satanismo Esas son las obras De la carne Y la Biblia dice En Apocalipsis 21 8 Aquellos que practican Estas cosas Su parte será En el lago de fuego Está escrito Bien claro Es que yo quiero Aclarar bien claro A los satanistas Que nos critican Y en Chile Está lleno de satanistas Que nos mandan email Que nos van a hacer Ese y ese Ese y otro A mí usted No me puede hacer Nada Yo estoy cubierto En la sangre De Cristo Jesús A mí usted No puede hacer Nada Usted está vencido Por la sangre Por la sangre De Cristo Jesús Y por el nombre De Cristo Jesús El día 20 de 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 julio 20 de agosto De mil Dos mil Dieciséis Un chico satanista Me disparó A diez pies de distancia En la ciudad De Bellingham Allá en Washington La bala Pasó centímetros De mi cabeza Y centímetros De mi pecho Usted ve Esos Esos predicadores Orgullosos Y prepotentes Con guardaespaldas Yo no necesito El guardaespaldas Yo con la sangre De Jesús La tengo suficiente Ella es poderosa Para guardar mi vida Ella es poderosa Para guardar mi alma Yo predicaré Hasta cuando Dios Diga que yo predique Yo predicaré Hasta cuando Él diga Y Él dijo Que el día Nueve De noviembre De dos mil Y dieciocho Yo estaría aquí El día diez Yo estaría aquí En Puerto Montt Y no hay diablo Que pudo hacer Lo contrario No hay diablo No hay infierno Que yo estaría El día diez De noviembre De dos mil dieciocho Aquí estoy yo Para hablar Cuán grande es el Señor Predicar cuán grande Y poderoso es mi Cristo Predicar cuán grande Es aquel que levantó De los muertos Con poder Y con autoridad Cuarto El gran deseo Del corazón del hombre La felicidad Que Él busca Afuera de Cristo Usted no puede encontrar Felicidad ninguna Tal vez usted Este descarriado Aquí hoy Tal vez usted Conoció a Jesús Y se apartó Se ha descarriado Apartado No sé cómo Usted llama desviado Solo Él puede Reconciliar a usted hoy Y quinto Hay un miedo Universal de la muerte En el corazón De cada persona Que no tiene Jesús Nosotros los cristianos No morimos Nosotros dormimos En Cristo Apocalipsis 14 Dice bienaventurados Los que durmieron En el Señor Porque sus obras Le siguen Los cristianos Duermen En el Señor Y en esa noche Puede ser que usted Este encuadrado En uno de estos Cinco puntos Que es el deseo Del corazón Del hombre Sepa que solamente Cristo Le puede salvar a usted Nadie más Puede salvar a usted Cuando fuimos A Bangkok A Tailandia Un país budista En el primer día Trajeron un hombre Que era ciego De un ojo Oyó la palabra De Dios O prediqué en inglés Traducido Al Thaí Al tailandés Recibió a Cristo Y fue sanado Instantáneamente De su ojo El otro día En la campana En Tailandia Una mujer Fue con un oca No se como se llama Aquí en Chile Con un andador Quizá Un caminador No podía caminar Con sus piernas Recibió a Cristo Y el Señor La perdonó Y la sanó Y puso el caminador El oca No se como usted dice En la espalda Y salió caminando En India El Señor Hizo paralíticos Caminar Hizo ciegos ver Dios hizo cosas Tremendas En India En países pobres Como en África En India O Tailandia O países del tercer mundo La gente cree La gente tiene una fe Extraordinaria Porque ellos no tienen Seguro Seguro de salud No se como usted llama Seguro de salud Así se dice aquí en Chile Entonces ellos creen Que solamente Dios Lo puede sanar Pero déjame decirle Ni tu médico Te puede sanar Ni tu seguro de vida Te puede ayudar Si Jesús no te sana Hoy Jesús te sana Hoy Jesús te sana De tu enfermedad Hoy Jesús te sana Aquí y ahora Jesús te sana Él es llamado El sanador A dos mil años atrás Él derramó Su sangre por usted Y esa sangre Tiene el poder Para salvarlo Y sus llagas Tiene el poder Para sanar Toda enfermedad Y en el nombre De Jesús Atamos toda enfermedad En este auditorio Por el poder Del nombre de Jesús Y el poder De la sangre De Jesús Y el poder De la palabra De Jesús Usted será libre Por el poder De la autoridad Del nombre Del Señor Jesucristo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Puerto Montt No esté tan callado Celebre tu victoria Celebre tu victoria En Cristo Jesús Alaba a ese Dios Que es incomparable Su trono Es alto Y sublime Alabado Soy su nombre Él habita En la eternidad Pero Él también Ama el contrito Y humilde De corazón Increíble En su cabeza Por favor Y cierre Sus ojos Increíble En tu cabeza Cierre tus ojos Incline tu cabeza Nadie salga Por favor Es un momento Muy especial La iglesia Está orando Los pastores Están orando Suelta las almas Diablo En el nombre De Jesús Suelta las almas Diablo En el nombre De Jesús Se preocupe Managlades Ahí está La iglesia Está orando Los pastores Están orando Que sea atado Ahora Todo espíritu Del diablo Todo espíritu Maligno En esta arena Donde hay Siete mil personas Que sea atado Toda obra maligna Toda obra Satánica Está atado Por el poder Del nombre Del Señor Jesucristo El Cristo Que te derrotó Diablo En la cruz del Calvario Tú estás vencido Pongámonos de pie Por favor Humildemente Delante de Dios No delante de mí Yo no soy nadie Quiere tu cabeza Y cierre tus ojos Por favor Mientras la hermana Gladys Muñoz Entonces alabanza Bajito Él es Jesús Oiga lo que Dios Le va a decir a usted Esa es su oportunidad Única De recibir a Cristo Como tu Señor Y Salvador Esa es tu oportunidad Única De venir a Cristo En esta noche Y si usted Está descarriado Usted conoció a Jesús Pero se apartó Sea la razón Que fuera Y los jóvenes Que están aquí Yo te digo El sexo No te puede llenar El vacío De tu corazón Ni la bebida El alcohol Puede llenar El vacío De tu corazón Yo digo A los jóvenes Que están aquí Ni dinero Puede llenar El vacío De tu corazón Ni fama Ni nombre Ni posición Nada Humanamente hablando Solo Jesús Puede Satisfacer Y llenar El vacío De tu corazón Nada más Y si esa noche Usted reconoce Que es pecador Usted tiene que reconocer Y usted reconoce Que usted Está perdido Y usted tiene Que perdonar El Señor Tiene que perdonar A usted Pero como Él puede hacer Usted me pregunta Irion Que Cristo Estaba haciendo En la cruz Él estaba pagando El precio Para salvar tu alma Para sanar Tu enfermedad Usted dirá Que debo hacer Usted tiene que arrepentir De tu pecado Usted tiene que confesar Tu pecado Y usted tiene que entregar Tu corazón A Jesús Que Él hará Por ti Quitará Tu vacío Tu angustia Tu soledad Y tu culpa Y escribirá Y escribirá Tu nombre En el libro De la vida En esa noche Los pastores Estén orando Los trabajadores Estén orando Los líderes Estén orando Los que organizaron Este evento Estén orando Esta noche El Señor Quiere salvar Tu alma Usted está En un lugar Privilegiado Usted está En un lugar Muy importante Usted está En un lugar Tremendo Donde millones De gente Que ya partieron Sin Dios Quisiera tener Tu oportunidad Frank Sinatra Quisiera tener Tu oportunidad Elizabeth Taylor Quisiera estar En tu lugar Michael Jackson Quisiera estar En tu lugar Tantos que tuvieron Oportunidad Pero rechazaron El Príncipe de Paz Rechazaron El Señor Jesucristo Y hoy Están perdidos Para siempre Hoy Dios quiere salvar Hoy Él quiere escribir Tu nombre En el libro De la vida Y si a usted Le gustaría Recibir a Cristo Como tu Señor Y Salvador Ahí mismo Donde usted está Y usted le gustaría Decir conmigo Irión Yo quiero a Jesús Esa noche Yo quiero a Cristo Como mi Señor Y Salvador Y en esta noche A usted le gustaría Reconciliarse con Él Aceptar la obra De redención La obra De expiación De Cristo Recibir lo que es Es la propiciación Que Dios Apaciguó su ira En Cristo Jesús Usted ya no quiere más Estar destituido Alejados Usted ya no quiere más Estar lejos De la gloria de Dios De la presencia de Dios Usted quiere Reconciliarse con Él Y si a usted le gustaría Entregar su corazón A Jesús Ahí mismo Donde usted está Levante su mano derecha Por favor Levántala Levántala Mira cuánta gente Levántala Hoy es una noche Especial aquí En Puerto Montt Levántala Levántala Para que yo le pueda ver Mira cuánta gente En todo ese auditorio De siete mil personas Allá arriba Levante su mano también Muchos están levantando Su mano también Yo quiero tener El honor y el privilegio De orar por usted Personalmente Así como lo he hecho En setenta y cuatro naciones En todos los continentes Del mundo Yo voy a pedir a usted Que levantó sus manos Por favor Sal de su lugar Y venga hasta aquí adelante Yo quiero orar por usted Personalmente Es un honor Yo orar por usted Personalmente Déjalo salir De todos los lados Por favor Salga Salga de todos los lados Mira qué lindo De todo este auditorio Déjalos venir Déjalos venir Hoy es noche de salvación Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Déjalos venir De todos los lados De todos los lados Pastor Héctor Su gloria sobre mí Venga Mira qué lindo De todos los lados Venga Venga Cristo Jesús Esta noche Sanando heridas Venga a decir Señor Levantando al caído Su gloria está aquí Venga De todos los lados Mucha gente Levantaron sus manos Mucha gente Allá arriba Yo voy a esperar Que usted venga Pase más adelante Más adelante Para dar más lugar Para las demás personas Más adelante Por favor Déjalos venir Padre y madre Quien quiere que usted sea Su gloria Ese es el evangelio De la restauración Ese es el evangelio Que salva El evangelio Que restaura Venga Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Sea libre en esta noche Sea salvo en esta noche Sea salvo en esta noche Déjalos venir Hay más lugar todavía Mucha gente Allá arriba Levantó sus manos Mira que cosecha tremenda Déjalos venir La juventud de Chile El futuro de Chile Déjalos que vengan Jesús es el único El único camino La única esperanza La única respuesta A la nación chilena La única respuesta De Chile Es regresar A la palabra de Dios La única respuesta De Chile Es regresar A las raíces De la palabra de Dios Por eso Los políticos chilenos Tienen miedo De la iglesia Porque la iglesia Tiene poder La iglesia Tiene la autoridad En Cristo Jesús Las puertas Del infierno No prevalecerán Contra la iglesia Hoy el Señor Te perdona De todos tus pecados Él te lava Y su sangre Hoy el te restaura Déjalos venir Todavía hay más personas Déjalos venir Allá de arriba Todavía hay gente Que está bajando Vamos a esperar Que usted baje Déjalos venir Mientras la hermana Clávez Muñoz Alaba al Señor Alábalo hermana Alábalo Alábalo Y mi alma Alábalo hermana Alábalo hermana Y mi alma Alábalo hermana Alábalo hermana Suéltalas Suéltalas Ya no tendrás poder Sobre ellas Porque Cristo rompe Y quiebra Tu poder En esta noche Cristo rompe Y destroza Tu poder En esta noche En el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alguien más Un padre Una madre Un caballero Una dama Alguien más Que no tenga Jesús Alguien más Mira Todavía están veniendo jóvenes Corriendo para recibir a Jesús Que lindo Cuando alguien viene corriendo Para recibir a Jesús Esto es maravilloso hermano Esto es maravilloso Cuando alguien viene corriendo Para recibir a Jesús Esto es maravilloso Señor de señores Es aquel Que mi vida cambió Dígalo Rey de reyes Señor de señores Es aquel Que mi vida cambió Levante su voz Dígalo Jesús Tú eres La persona Más importante Jesús Jesús es la persona Más importante De este lugar Alábalo iglesia Alábalo A él la honra A él la gloria A él la alabanza Mira jóvenes Todavía vienen Matrimonios Más importante 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 Es aquel que mi vida cambió O aquí en el Medio No dejes pasar a esta oportunidad No dejes pasar a esta oportunidad Hubo un lugar en Colombia llamado Armero En Tolima, creo Tolima, Armero Que un vulcán estaba para entrar en erupción ¿Erupción se dice? ¿Erupción? Las autoridades dijeron a este pueblo Salgan de allí, salgan de allí Salgan de allí, el vulcán está a cualquier momento A cualquier momento Él va a entrar en erupción No quisieron oír Y en una noche el vulcán entró en erupción Y sepultó a todo un pueblo entero Sepultó a toda una ciudad Así será la venida del Señor Jesucristo La gente no quiere oír La gente no quiere obedecer Se burlan de los predicadores Los políticos se burlan de los cristianos chilenos El Congreso, los comunistas y los izquierdistas Se burlan de la iglesia chilena Pero en un día, en un abrir y cerrar de ojos La iglesia chilena va a subir En un abrir y cerrar de ojos La iglesia brasileña va a subir En un abrir y cerrar de ojos La iglesia norteamericana va a subir En un abrir y cerrar de ojos La iglesia en Europa En África, en Asia, en Australia Y las tres Américas va a subir Y estaremos eternamente con el Señor Por lo tanto hoy usted tiene esta oportunidad La puerta del arca todavía está abierta Todavía ahí viene persona, mira Ahí viene persona corriendo No esperes al último momento No te esperes porque es posible Que el tren pase y nunca más Vuelva a esta estación Hay personas que Dios le da una oportunidad Le da dos, le da tres Pero hay personas que Dios le da solo una Solo una Usted que está aquí Increíle tu cabeza y cierre tus ojos Mira hay personas llorando Mira aquella jovencita allá llorando Mira aquel caballero ahí llorando Que tremendo cuando alguien llora En la presencia de Dios Repita esta oración después de mí Increíle tu cabeza y cierra tus ojos La hermana Gladys Muñoz Va a repetir la oración conmigo Para que usted repita lo que ella diga Ella me va a ayudar por favor Yo voy a hacer una oración y ella va a repetir Ahí usted tiene la hermana Gladys Muñoz Una sierva de Dios humilde y sencilla No como los cantantes y los negociantes que vienen de Estados Unidos Orgullosos y prepotentes Ahí usted tiene una mujer de Dios Un ejemplo de una sierva de Dios humilde Denle un aplauso a esta mujer Una mujer de Dios tremenda Ella y su marido Su esposo Ahí están sirviendo a Cristo Repita conmigo Hermana Gladys por favor Repita conmigo cuando yo le digo algo Diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús En esta noche En esta noche Yo reconozco Yo reconozco Que soy pecador Que soy pecador Que estaba perdido Que estaba perdido Pero que fui hallado Pero que fui hallado Salva mi alma Salva mi alma Escriba mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Porque en esta noche Porque en esta noche Yo creo Yo creo Con mi corazón Que Dios Que Dios Resucitó a Cristo Resucitó a Cristo De entre los muertos De entre los muertos Y yo confieso Y yo confieso Con mi boca Con mi boca Que Jesucristo Que Jesucristo Es el Señor Es el Señor Y en esta noche Y en esta noche Soy salvo Soy salvo Para la gloria Para la gloria De Dios Padre Denle un aplauso a Cristo Iglesia Aleluya Pastor David Sembrano Pasa aquí conmigo por favor Denle un aplauso al Señor Jesucristo Denle un aplauso al Señor Jesucristo Aleluya Que gran cosecha de almas De esta noche Quédese ahí Nadie se mueva Presta atención a lo que le voy a decir Presta atención a lo que le voy a decir Usted es el fruto y el resultado Del trabajo de sus hombres de Dios Que son muchos pastores Que invirtieron su tiempo Finanzas y trabajo Para que usted estuviera aquí Es el resultado Cuando la iglesia de Cristo se une Para hacer cosas tremendas Yo esperé dos horas en el aeropuerto de Los Ángeles Más cuatro horas de vuelo Esperé más cuatro Y más diez Del cual no dormí Un minuto Llegué El miércoles Completamente cansado Exhausto Y yo ya no tengo más 20 años Tengo 21 No hay nada más grande para mí Ver el fruto de mi trabajo Ver el fruto de mi esfuerzo Ver el fruto de tantas horas de vuelo Sin dormir Cansado Yo oré por usted Todo el tiempo en el avión Yo dije Dios las almas Que tú has separado Para Chile Estas almas Serán ganadas Para ti El diablo No tiene poder Sobre estas almas En Chile Presta atención Lo que debo decir Esa es la decisión Más grande Y más importante De tu vida Todas las decisiones Son importantes Pero esta decisión Es la más importante Casarse es importante A donde usted va a vivir Es importante Tu trabajo es importante El nacimiento de tus hijos Es importante Pero ser salvo eternamente Es lo más grande Mira las palabras Que te voy a decir Bien sencilla No te olvides nunca Porque es posible Que tú y yo Nunca más Nos vamos a ver Excepto mañana Que todavía hay una noche Pero es posible Que tú y yo Nunca más Nos veremos Pero yo quiero Que usted nunca más Se olvide Lo que yo le voy a decir Allá en California Yo leí arriba De un pulpo De la plataforma arriba Y estaba escrito así En inglés y español Pero estaba escrito así En español Pruebe a Cristo Si no te gusta El diablo siempre Te recibirá de vuelta Te lo voy a repetir Pruebe a Cristo Si no te gusta El diablo siempre Te va a estar esperando De vuelta Nunca regreses De vuelta Porque hoy Cristo Te hizo libre Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libres Ahora usted Está mirándome a mí Ahora Dele la vueltecita Por favor Y mire hacia allá Iglesia chilena Os presento Vuestros nuevos hermanos Y hermanas En Cristo Jesús Dele un aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Ahora mire para acá De vuelta Por favor Y le voy a pedir Un favor tremendo A usted Los hermanos Consejeros Como hay muchas personas Hay pocas personas Que están tomando el nombre El Pastor Sembrano Dio la idea Para que todos ustedes Que recibieron a Jesús Por favor Dele uno Dos o tres pasos Hasta allá A la derecha mía A la izquierda suya Y allá Le van a tomar su nombre Le van a dar una Biblia Y le van a enseñar Los primeros pasos De la vida cristiana Por favor Todos para allá Por favor Mira que cosecha linda hermano Dele un aplauso A Cristo por tu amor Usted es muy callado pues Dele un aplauso A Cristo Al tiro Al tiro Al tiro Dele un aplauso A Cristo Al tiro Mira que cosecha Mira que cosecha enorme Mira que cosecha tremenda En esta noche Centenas De centenas Oh Dele un aplauso Más fuerte hermanos Están yendo para allá Mira Ah la mitad para allá Entonces La mitad para allá Para allá Para allá La mitad para allá Para no hacer mucho trabajo Y la mitad para acá Muy bien Muy bien Muy bien Queremos orar por usted Tal vez usted tenga familiares Que no son salvos Tal vez usted esté enfermo O tenga familiares O conocidos Que estén enfermos O tal vez usted tenga Cualquier necesidad Sea ella física Material Espiritual Financiera Sea cual fuera Tu necesidad Y si usted necesita El milagro de Dios Que usted ha venido Esa noche Sal de tu lugar Y venga Ponte aquí adelante Rápido hermanos Rápido Hay un niño En silla de ruedas Que vino de Chaitén Muy lejos de aquí Hay un niño Que está en silla de ruedas Que vino muy lejos De Chaitén Chaitén Es solo el Espíritu Santo Lo entiende Chaitén Trae al niño aquí Ponlo ahí Los pastores Por favor Que están ahí abajo Por favor Ayúdeme A orar por ese niño Que está allí A orar por él Los pastores Por favor Ayúdeme Los pastores Que estaban aquí A orar por ese niño Que está allí Dios puede sanarlo Venga iglesia Levante sus manos Levante sus manos Levante sus manos Los mismos milagros Que Dios dice en India Dios dice en Tailandia Dios dice en Ghana En África Dios dice en todas Las partes del mundo Es el mismo Dios Que está en Chile Esta noche Dios es chileno Hoy él está aquí Y no hay nada imposible Que él no pueda hacer No hay nada imposible Que él no pueda Hacer un milagro Hacer un milagro Por usted Levanta tus manos En fe Y ore por tus familiares Ore por tus amigos Ore por tus conocidos Ore por aquellos Que no tienen a Cristo Sea cualquier enfermedad O cualquier problema Que usted tenga En el nombre de Jesús Los pastores Están ahí abajo Los pastores Están orando por usted Y los pastores Oren por ese niño Que está ahí abajo Vamos a orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Tu palabra dice Y nosotros nos basamos En tu palabra Tu palabra dice En Isaías 53 Pero él fue molido Por nuestras ingresiones Molido por nuestras iniquidades El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros sanados Padre en el nombre De Jesús Por el poder De tu palabra Por el poder Del nombre Que hay En el nombre De Jesús Sana las enfermedades De mis hermanos Ahora mismo Tú llevaste En la cruz Tú hiciste La obra De redención Y expiación Por nuestros pecados Pero también De sanación De nuestras enfermedades 1 Pedro 2 24 Dice Que Jesús Llevó En el madero Nuestros pecados Del cual por sus llagas Fuimos nosotros sanados En un versículo solo Está la expiación De nuestros pecados Y está nuestra sanación Nuestra sanidad física En el nombre En el nombre de Jesús Yo hablo Yo proclamo Yo decreto En el nombre de Jesús Basado en el poder De la palabra de Dios Yo hablo La palabra La palabra Que sana La palabra Que restaura La palabra La palabra La palabra Que trae la sanidad En el nombre Del Señor Jesucristo Ahora Reciba sanidad Las hermanas Los hermanos Los niños Reciba Esta sanidad Que está prometida En la cruz Del calvario Para usted Reciba Y si usted No tiene el bautismo Del Espíritu Santo Y usted Quiere esta unción Del poder Del Espíritu Santo Levante tus manos Ahí donde usted está Sea lleno Del poder Del Espíritu Santo Levante tus manos Para arriba Sea lleno Del poder Del Espíritu Santo Aleluya Altyazı M.K.